Ahí se ve la creciente. Preocupados se muestran los habitantes de Meseta de San Rafael por la forma como las aguas amenazan con llevarse el puente de Guarumo. Así lo da a conocer el binatario comunal Fabio Hernández Cáceres. Seguimos muy preocupados en el día de hoy porque ante los fuertes aguaceros estamos perdiendo el puente de Guarumo. Ya la erosión que ha hecho estas aguas, estas fuertes corrientes de agua como ustedes lo ven, está impidiendo el paso para vehículos, para los camiones ganaderos, los camiones palmeros, los camiones que entran con los fertilizantes para los diferentes cultivos. Le hacemos un llamado a la administración municipal para que se apersone de manera urgente. Ese es un puente muy valioso y cuesta mucho dinero y solamente necesitamos del concurso, de la mano amiga de la Secretaría de Infraestructura. Con estas imágenes los afectados muestran el impacto de la naturaleza en esta infraestructura, pero también en sus economías. De ahí el llamado de los habitantes de este sector rural a las autoridades competentes para evitar que el puente de Guarumo sea arrasado por la fuerza de las aguas.